Hola de nuevo, ya terminamos de unas pantallas de modo aventura y ahora estamos de vuelta en modo leyenda aquí con Kaji y... Aska. Hola. ¿De vuelta? ¿De vuelta qué? Que si de vuelta tú. Si yo, porque yo no juego en el otro. Yo nada más vengo a figurar. Yo nada más vengo a perderme en el mapa. Bueno, en los episodios anteriores sacamos dos armas nuevas, pero esas las vamos a usar más adelante. De momento vamos a regresar a la última pantalla del prólogo. Que bueno, como pueden ver tenemos personaje nuevo. No, ella no existe. Y como no pueden sospechar, pues me tocará jugarla a mí. Ella no existe. Y Aska tiene que unirse. No existe. ¿Listo? ¿Qué? Chic. Y nos vamos con un flashback a ver qué había pasado. El líder de la resistencia en Farron Woods era una joven guerrera llamada Lana. Ella era de la misma clan que Sia, que había suminado los monstruos a Hyrule. Lana había estado luchando con la armadura de Sia desde que llegue. Sia ahora intentó completar la Triforza y usarla para conquistar Hyrule. Link y Impa decidieron reunir las fuerzas con Lana para defender más tragedia. Aunque los monstruos de Farron Woods habían sido derrotados, Sia todavía controló la mayor parte de Hyrule. Cada día, más criaturas aparecieron y se abrieron la tierra. Link y Impa se enfrentaron contra la oscuridad, solo perdiendo la liderazía de Zelda. Solo una solución permaneció. La lluvia de monstruos se cerró la puerta de los monstruos. Los heros se dirigieron a la Valle de Sears para dar un fin a la sangre. La esquina huyense. Ok, listos. Esa es una mano peluda? Eh, no. Me preocuparia que la piedra tenga pelos. Tú como sabes que no sé ahí que en donde sale la manos peludas que lo atacan a uno en los Dungeons? O sea, no lo sabe. Bueno, esta niña ataca con páginas del libro. Y vamos a ver qué tenemos que hacer al principio Así que sí está en la cima Así que tenemos que irnos hacia allá Y ir tomando los bastiones a ambos lados Ok, esos dos No sé si nos repartimos ¿Por dónde me voy? Yo por aquí no puedo pasar Ah Bueno, voy a tomar el de la izquierda Que es el que me queda aquí directo No, pero Está pidiendo el oeste y yo voy para ¿Vas a subir para el oeste? ¿Qué? Otra vez se está cambiando el mapa y no sé cómo Ok, Wanox, ¿está en primero? Parece que se está quejando porque Volga les está dando ahí una pasada Y hay un oso que dispara rayos Y sí, ok, está bien Tiene que salir en dos pantallas Ya, asunto solucionado Con las direccionales Pero yo no las he tocado Se cambia solo y vuelve solo Arco mejorado Hay un problema ¿Cuál? Batería ¿De qué? De la gamepad ¿No? ¿Está cargando? No Sí, la base está Tiene puesto el cable Esa luz naranja que tiene ahí es el Que está cargando Ahí voy con un especial Ahora muere Muere dramáticamente Si mataste a Volga Y me salió un cofre Y tengo ¿Qué? Un Imperium Rebautizado es como Imperium De verdad En este Let's Play Debo de materiales Listo Bueno Listo el bastión de la izquierda Tocasca el de la derecha Estaba matando a Volga Bueno, sí Fue importante Bueno, esta pantalla Como pudieron ver al inicio Tiene Un contenedor de corazón Para lana Y un Cuarto corazón Creo Para Así que también Hay que Hay que buscarlos Y obviamente Tenemos Las esculturas De siempre No sé por qué Estaba afuera Pero no ¿Estaba abierto? ¿Birdo? ¿Birdo? No sé Tú no me dijiste ¿Birdo? No ¿Qué va a venir a ser un ¿Birdo aquí? Yo te decía Sí, estaba ¿Birdo? Creo que Aquí era ¿Sabes? Sí Aquí es donde está El corazón Que busco Oh, sí ¿O qué? ¿La licra? No importa ¿La licra o los calzones bombachos? No, la de los bombachos es Aguita No, yo también Tiene calzones bombachos Debajo de la licra Debajo de la nava Bomba para ti Bomba para ti Bomba para ti Bomba para ti Bomba para aquí Bomba para aquí también Y bomba para allá Porque hay un castillito ahí En un bastión Y con que sea el bastión A punta de bomba Al mejorar Bueno, ya terminamos El primer objetivo Sí, eso acabo de decir Ah, ya lo hacemos ¿Y ahora qué? En teoría podemos ir ahora A las ruinas Pero hay tentáculos Entonces no podemos ir a las ruinas Sí, exactamente Tentáculos raros Impiden el paso Y si ya no quieres Dar la bienvenida Con tentáculos Eso la maldad le hizo Normal Y yo hobbys extraño Sí, sí Bueno, hay unos puntos rojos Ahí que están avanzando Que hay que Hay que detenerlos ¿A dónde? Ahí van para donde estás tú Como tres puntos rojos O algo así Estoy aquí limpiando un poco Y también tengo un portón cerrado Eso Hay un ingeniero Hay un punto azul Ahí que está avanzando Que va a llegar a Me imagino que hacerles un puente O algo así Y hay que defenderlos Bueno, aquí me salió ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, los caballeros Eso es con armadura Me olvidó el nombre El enemigo Normal Normal Ok Ferrus eran Yo veo que explotan los bichos No agarra a nadie Si era para el otro lado Bueno, aquí dejaron un material plateado ¿Dónde están las tropas de la oscuridad? Las tropas de la oscuridad Bueno, no sé Bueno, el ingeniero Ya va a llegar Es más rápido que los bichos No sé Alguien está dando al ingeniero Ok Estamos defendiendo Wow Eso se llamaba Es súper eficiente Bueno, como nota curiosa En el primer Let's play Que hicimos De este juego Estábamos jugando Como Muy tarde Y yo me quedo dormido En toda esta parte Que tal vez En algún momento A final de año Cuando pongamos los bloopers Van a ver Como juego dormido Yo todavía Me lo pregunto Sí Yo me di cuenta Hasta como Cienzo minutos Después de que se había dormido Y Esos son Bichos con masca Con Invocadores Con Esqueletos En la cabeza Son familia De que hubo Bueno Bueno, hay muchos Si tengo bombas No hace nada Sí, ya sabemos Que hay tentaculos Ya llegué Ya sé Los tengo al frente Y bueno Yo voy a ir por esos Puntos rojos A ver Que rayos Con los Ya se esconden Tengo que dar la vuelta Por arriba Esos invocadores Se nos fueron Hacia abajo A ver si los puedo alcanzar Los Me dejó ahí Los bastiones Voy a tratar de Bueno Aquí creo que hay un invocador aquí más adelante no es un guardia guardia de que no intenta cruz bueno aquí quedaron materiales y magia y un montón de cosas y aquí está el invocador yo le había tirado bombas hay muy bien apareció una escúrtula bueno que dije que bajé si no me lo esperaba capitán de la guardia me lo voy a echar de camino y te voy por esa escúltula por ahí no porque se fue al ingeniero no sé por qué no tengo tiempo voy a ir por esa escultura los tomados ahora aquí dónde no escucho hay un ferrus encima no escúrtula dónde estás ahí está ahí está listo bueno ahora sí qué carajos con este ferrus me estaba atacando ahí por la espalda cómo va esa misión ahí en el norte arriba perdida perdida ya choqué con tres tentáculos diferentes hay otra esposa yo voy a retomar estas bastiones que están acá aquí un santuario del oeste que no lo hemos tomado sí lo habíamos tomado y cayó cayó el santuario ahí hay un punto rojo que voy a tener que ir a exterminar que me imagino que es el el otro invocador que hace falta o ferrus o yo no sé qué rayos listo wow y tema eso me coge y cómo sabíamos que había que grabar un boomerang ahí no sé yo nada más estaba matando gente y aparece un cofre los atenten bueno listo ya reconquista acá abajo Ahora sí Ya ahora sí te los puedes echar Sí, pero tenía que hacerlo más cerca Ahora estoy en el bastión OS Vamos a retomar otra vez A todos los ando matando Volta a especiales De hecho a mí también se me ha cargado de una manera Los especiales, a cada rato tengo Los especiales llenos ¿Es el comandante? Ahora yo no me acuerdo dónde estaban los tentáculos Por ahí, por ahí Tienen cara ¿Los tentáculos tienen cara? No, la story Ah, bueno Por un momento ese coro me sonó como Cristo de Necrodon Se está jugando mucho eso Este cantaba como el ma de la tienda El ma de la tienda canta Sí, cuando le compras Si no le compras no canta Ok That's weird Me perdí Sí, era para el otro lado Era muy bien No sé No sé No sé qué dice Solo sé que me bajen las gas Bueno Ya retomé Y aquí estoy Con el ferus salvaje Que nos estaba Allá, allá Estaba ahí haciendo Maldades Ya tengo otra vez Ataje especial Eso No, ahí Devuelve Ok Ahí me abriste el campo Ya puedo subir ¿Por dónde era? ¿Por arriba? ¿Por qué no pasó? Y ahora Último capitán de la guardia Aquí, ¿qué queda? A ver, está un pie arriba Sí Ya Muy bien Yo también ya me dirijo Hacia arriba Ahí hay un capitán de la guardia ¿Y sabe qué? Especial Alguien dejó materiales Aquí Y otro capitán Yo me cheque A punta especial Y aquí Subí las gradas Qué montón de gradas En serio Ah Mire Qué ave Habrá desplumado Para hacerse ese traje Muchos focos Malvados Cuando las chicas Se hacen malas Se está pantando Es parte de la maldad Esa luna Tapa pena Lo que tiene que tapar Esa luna Tapa pena Lo que tiene que tapar No Tapa pena Ajaja Tapa pena Necesitosa Tapa pena Tapa pena Okay Como se llame Ok, pero ya no tengo especial Es para nada subir ¿Dónde está la manjándula? Por donde acababa de pasar hace un rato Ahora sí tengo especial Me ocupo el capitán de la guardia Ahí va la manjándula Está bien abajo Bueno, ahí me ayuda ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiran semillas! ¡Ay, no! Un poquitos bichos Bueno, no importa Digámosle aquí Aprovechemos el especial de magia Para sacar el punto débil Muchos, muy pocos bichos Necesito más para sacar el capitán de aquí Ah, qué lento Y ahora sí Bueno, y este enemigo se mata Como ustedes lo podrán imaginar Tirándole con el boomerang Y Tenemos ahí una pausa Pero yo no llegaba al cofre todavía Yo iba a agarrar los cozos Yo ni siquiera día Ah No puedo quitar eso Ah, ¿tengo que quitarlo yo atrás de eso? Sí ¿Cuánto foca? No hay maldito de material Y ¿Dónde están? Sí No puedo subir, no puedo subir No puedo subir No me deja mirar Bueno, pues volvieron a sacar el cristal ahí ¿Sabes qué? Hasta ahora noto que los dos estamos usando elementos de trueno Ah No sé Yo nada más apretaba Y ya me vi Ey Acaba de ir Ah, maricón Sí Me parece No me digas Se fue hasta la base Wow No pierde el tiempo Bueno Y aquí era Ah Y aquí era derrotar a los tentáculos Bueno ¿Dónde estoy? ¿Cómo bajo de aquí? Bueno Aquí hay un tentáculo Aquí hay alguien con poca vida Y voy por el otro tentáculo Ahí está ¿Quién tentáculo? Aquí hay flechón verde Y vamos por un tercer tentáculo ¿Por qué hay cinco tentáculos y el bicho tiene cuatro cabezas? Au ¿Por qué no lo marca? Pero tienes que pegarle con el boomerang Como podrás imaginar Eh, un tentáculo Mmm, tentáculo Pero es que no me sale para Ey Lo maté con el especial Sin pegarle con el boomerang Ok Ey Ah Bueno Este jefe Está jugando conmigo Piedra Ah Ay Ay Eres un moedito Es que me quiero ¿Y dónde? ¿Allá? Sí, ahí aquí estamos Ataca Ataca cosa ¿Qué ves? Ahora sí me sale él Sí, pero cuando estén en verde Tiras el boomerang Creo que hay una cosa Bueno, así le puedes tirar Bueno, así le puedes tirar Ya viene a atacar Bien ¿Lista? Ok Ahora sí, daré con todo Cuando se salga el cristal Ahí está Muy bien, muy bien Eso Ah, ya se murió Y ahí está el especial He ganado Pero yo vengo de allá Otra vez hasta arriba Yo iría a ver Warp Bueno, a ver si me hicieron Warp Ah, ya llegamos Chon chon ¿Y ahora qué? ¿Qué es fácil? ¿Qué es fácil? fuerza esa. Y ya ella se metió y ya desapareció la trampa. Con lo que me costó sacarlos en Skyward Sword y esta madre las quito así como si nada. Qué rápido corrieron. Sí, sí. Con todo lo que nos duramos hasta. Güey, no a esas hasta me llegaron, ¿qué? Güey. Ahora sí los voy a defender, antes nada más brinco y los dejo ahí, que quedaran atrapados. ¿Qué es que uno no puede hacer esas cosas en el juego? De verdad. Trampa. Ese es bichotero. Hay un. Ay, no. Se acuerda. Porque del campo. Cuando salga el de WinWay hay que caer un pedazo de agua ahí en medio de la nada. Está poseída la mujer. Está adulterado. Ella sí puede abrir Warp porque no más y nosotros no. Así es. Es injusticia. Tiempo y espacio. No, es el jefe. No, 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 no. Es fácil de escapar. Sí. Yo lo que digo, el cuarto no es que estaba ahí donde estaba ella. Siya ya había aclarado la Triforce de poder. De Link, ella robó la Triforce de corredor. Aquí nos están explicando lo que realmente pasó. Qué sospechó eso. Oh no, guay. Y hacer trampos. Hay un imperio humana. Cuando les explico. Ahí está el espejo. no me diga yo de verdad me preocupo me pregunto que gana cerrando los portales y perder el tiempo que deberían estar usando en derrotarla a la mala si es así como hay tres esto le falta un fragmento pero no no vayamos a cerrar los portales y hasta aquí llegó let's play de hoy ella tiene un anillo con forma de bolsita mira y bueno la próxima semana próximo capítulo pues tenemos que regresar al modo aventura ya que al terminar el prólogo tenemos más misiones hay disponibles y este eso sería todo por ahora esperamos que continúen con nosotros en los próximos episodios del modo leyenda y también los modos de aventura en ese no estoy yo y bueno eso sería todo por ahora nos vemos ya saben todo lo demás y ahí se dejamos el vídeo chao